Yo puedo vivir mi vida con la capa y el escudo levantados, pero no me estoy dando la oportunidad de conectar. Y es como que vivo la vida, voy con el freno a mano puesto. Yo sí creo que uno tiene que darse la oportunidad de jugársela, porque hay lindas recompensas también. Y si uno se da la oportunidad de transitar sin tanto pronóstico negativo, sin tanto mirar la mitad del vaso vacío o lo que puede salir mal, yo creo que hay muchas cosas que como consecuencia las termino manifestando para bien, en lugar para mal. ¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, y tenemos que estar dispuestos a perder también, como te decía, Andrés, porque a veces con esta cuestión de disfrutar y dejarse llevar, también quedamos enganchados en fantasías, ¿viste? Y hay un sesgo en psicología que tiene que ver con confundir la emoción con lo que está sucediendo afuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo quedé enganchado en una fantasía, porque me encanta una persona, siento una conexión interna con esa persona muy fuerte. Entonces, como yo siento esa conexión, creo que la persona también la siente. Y empiezo a interpretar todo desde esa conexión. Entonces, si la persona no me contesta, es porque me quiere hacer sentir algo, por eso no me contesta. Si me contesta cortante, es porque quiere mantenerme ahí. Y no puedo ver la evidencia real de que esa persona no siente esa conexión que yo tengo, esa conexión la tengo con un fantasma de esa persona, con una ilusión de esa persona. Y eso es un problema, porque podemos pasar años enganchados a una persona sintiendo que, porque yo estoy en esa conexión, la persona también está sintiendo que esté pareja, porque no se puede matar una fantasía que no nos permite ver la evidencia. Por eso tenemos que estar y ser sinceros con nosotros mismos y entender que hay sueños que han nacido para no cumplirse y que están protegidos solo en la fantasía, no pueden volverse reales. O pienso que es una píldora amarga de tragar, pero muy cierta también, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas se me vienen a la mente. Me gusta también el ángulo que le das. Yo creo que es hermoso, yo creo que es hermoso cuando uno tiene esa conexión emocional. Yo creo que es hermoso. Pero claro, el que tiene la conexión emocional es la persona que se da la oportunidad de tener esa conexión emocional. Yo puedo vivir mi vida con la capa y los cubos levantados, pero no me estoy dando la oportunidad de conectar. Y es como que vivo la vida, voy con el freno a mano puesto. Entonces, yo creo que la vida pierde sus matices, pierde sus subidas, pierde sus bajadas. Y, de nuevo, una vida dentro de la zona de confort, desde mi punto de vista, es una vida malgastada, es una vida desperdiciada también, porque toda la magia sucede fuera de la zona de confort. ¿Y cómo sé que estoy fuera de la zona de confort? Porque se siente incómodo. Porque me siento inseguro. Pero bueno, hay lindas recompensas, incluso al final del túnel. Estoy totalmente de acuerdo, Andrés, porque eso pasa, o sea, cuando uno piensa de esa forma, es paradójico, pero el protagonismo lo toma a evitar el sufrimiento. Repetime, que el protagonismo... Y la verdad, el protagonismo lo toma es evitar el sufrimiento. Claro, porque, ¿qué es lo que importa ahí? Si yo tengo un deseo de estar en pareja, bien, ¿qué vale más? ¿Sufrir o cumplir mi deseo? Porque si yo me voy a focalizar todo el tiempo, no sufrir, me olvido de mi deseo, me olvido de lo que yo realmente quiero, ¿no? Que es estar con alguien, conectar. Entonces, ¿qué vale más? Porque es como que yo me quiero subir a un escenario, me quiero subir a un escenario, porque mi deseo es cantar, quiero ser cantante, pero tengo ansiedad cuando subo al escenario. ¿Qué vale más? Tu deseo de cantar, o evitar la ansiedad. Vos elegís, ¿no? A mí me gusta siempre vivir, aunque cosas me generen malestar, me generen un poco de ansiedad, transitarlas, y bueno, estar dispuesto a sufrir, ¿no? Porque de eso también se trata la vida. ¿Por qué? Subirte al escenario y hacer un papelón, tiene cura. Un corazón roto, tiene cura. El arrepentimiento de no haber, de no saber qué hubiera sido de ti si te hubieras dado la chance, si te hubieras dado la oportunidad, no tiene cura. Ese se va a la tumba contigo. El arrepentimiento de, no me acerqué y no le pedí el teléfono, y se me fue, y no la vi nunca más. Ese no tiene cura. Y ese no me marcha atrás. Entonces, no, no, yo prefiero comerme el rechazo a la cara, o lo que sea, ¿no? La equivocación, pero por lo menos jugármela a quedarme con la duda de qué hubiera sido de mí si lo hubiera hecho. Porque ese fantasma a mí personalmente me percibe mucho tiempo, entonces, yo soy mucho de enfrentar riesgos. Ojos, algo personal, no me estoy poniendo personal con la audiencia aquí que está del otro lado, pero totalmente alineado con lo que está diciendo, ¿vale? Porque realmente es así, ¿no? Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau.